Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En el episodio de Sin Filtros de hoy, Gonzalo Feito expuso una controversia que involucra a la ministra Antonia Orellana y las desafortunadas declaraciones de Flavia Torrealba. Esta última sugirió que en el caso de Monsalve habían dos víctimas, lo cual fue duramente criticado en el programa, especialmente cuando una periodista ridiculizó la idea al preguntar cómo podía haber abuso si Monsalve estaba drogado. Además, la ministra Orellana generó aún más rechazo al comparar al subsecretario Monsalve con un portero de un servicio público, insinuando que a una figura como Monsalve se le cree más que a una persona trabajadora común, lo que fue percibido como una declaración clasista. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. En el caso de la violación puede haber más de una víctima, puede haber otra víctima también. ¿A qué se refiere? ¿A su secretario también lo violaron? Puede haber, es que no conozco el detalle, yo leí solo la declaración de la víctima. ¿Pero por qué dice usted que podría ser una víctima? ¿Ven que hayan sido drogados efectivamente los dos, como dice Monsalve? ¿Y el drogado podría haber violado a la víctima? Es que no sabemos si eso es cierto ahí. Están huejando. Si a usted le parece que esto, ya dice, fue una declaración, ¿cierto? Pifió. Bueno, hoy, en la mañana, la ministra de la mujer se despacha de esta, ¿no? Esto es terrible. Yo creo que ahí hay tres elementos que son relevantes. A ver. Uno, que no estamos hablando de un portero de un servicio público. O sea, se le cree más a la víctima cuando el atacante es un portero que cuando un ministro. Lo de Antonio Orellana, yo creo que es una burla, pero la sola cuña ya es violenta. Eso es de verdad violencia. Y lo de Flavia Torrealba es una payasada. Flavia, ¿tú nunca has tenido relaciones sexuales en tu vida? La pregunta que nos venimos haciendo todos el día de hoy, diría yo, porque hasta ayer la cosa venía más o menos complicada y se estaba poniendo color hormiga, pero hoy quiero saber quién es el guionista de este país, muchachos. ¿Quién está escribiendo la historia de Chile? Saltamos de Hermosilla a Cubillos. De Cubillos a Monsalve. De Monsalve al Mago Valdivia. Ojo, Mago Valdivia ha detenido en 24 horas. Restaurante, pisco sour, apagada de tele, denuncia, 24 horas detenido el Mago. El otro hombre, no el portero, muchachos. No el portero. El subsecretario que en este momento había en privado, vaya, vuelva, solucione, cámara, vaya al Congreso. Esto está muy, muy feo, muchachos. Esto está muy, muy feo. Quiero dedicarle con mucho cariño a este programa a todos los porteros de Chile, después de las declaraciones de la ministra de la mujer, que las vamos a ver ahora, porque si esto ya estaba mal, es como, muchachos, pónganse de acuerdo. No pueden hacer una parrilla el fin de semana, júntense todos los ministros, pónganse de acuerdo con la historia. Pero no puede ser que todos los días estén pifiando, porque todos los días. Quiero dos cherry picking del día de hoy, Eugenio, si me puedes apoyar, eso es impresionante. Una panelista que ha estado en distintos programas de Sin Filtro, Flavia Torrealba, que es, si no me equivoco, es la presidenta del Partido Regionalista Verde, ¿no? Bueno, vamos, ahí está la fotografía para que reconozcan a Flavia Torrealba. Ella hace declaraciones hoy en la mañana. Escúchenla, por favor. Y creemos que, en el caso de la violación, puede haber más de una víctima. No creemos que esté mintiendo a la víctima, que denunció, sino que puede haber otra víctima también. ¿A qué se refiere? ¿Que a su secretario también lo violaron? Puede haber, es que no conozco el detalle, yo leí solo la declaración de la víctima. ¿Pero por qué dice usted que podría ser una víctima? Porque pueden que hayan sido drogados, efectivamente, los dos, como dice Monsalve. Que los dos tenían una pérdida de conciencia importante. Y el drogado podría haber violado a la víctima. Es que no sabemos si eso es cierto. Ahí hay que darle presunción. ¿Cuál es su tesis? Porque usted dice que podría haber un vuelco y que él también pudiera ser víctima. Entonces, yo veo como podría ser víctima. Yo digo que si hay un 1% de posibilidades de que a la persona más importante que administra la seguridad en este país lo hayan drogado, creo que tiene que investigarse como un escenario alternativo. ¿Y por qué no denunció de inmediato, como le preguntaron? Yo no sé si denunció. Tal vez denunció. Presidenta de un partido político, Frente Regionalista Verde, del oficialismo. Puede que a ambos los hayan drogado. Digo, pero si es el ministro del Interior en ese momento y nadie se da cuenta de nada. No sé, es una cosa loca. Además, médicos, doctor. Podría ser un examen toxicológico, ¿no? Ahora, si a usted le parece que esto, ya dice, fue una declaración, ¿cierto? Pifió. Bueno, hoy en la mañana, la ministra de la mujer se despacha esta, ¿no? Esto es terrible. A ver, póngale. Si yo siempre le creo a la víctima, no necesito conocer el contenido de la denuncia. Con que haya una denuncia, bajo esa mirada, es suficiente para que esa persona se vaya. Pero si el presidente requiere más información, es porque hay un espacio de duda. Yo creo que ahí hay tres elementos que son relevantes. A ver. Uno, que no estamos hablando de un portero de un servicio público. O sea, se le cree más a la víctima cuando el atacante es un portero que cuando es un ministro. No estamos hablando de un portero de un servicio público. Estamos hablando de un ministro, entonces no... De un poderoso. O sea, puede, bajo esa lógica, puede violarse a las que quiera. ¿Dónde quedó el discurso no más privilegios? ¿Dónde queda la idea de igualdad ante la ley, muchachos? Si esto es... Esto es terrible. Clasismo. Desigualdad. Ahora, yo les digo, y la última, y la última, y la última, y la última. A ver, les voy a dar un recado nomás. Dejen de hablar, no hablen más, por favor. Y segundo, chicas, si no salen a la calle luego, no pueden salir más. O sea, si no se amarran el pañuelito verde en el brazo y van a las calles a manifestarse, yo creo que no pueden salir más, me da la impresión. O sea, si no salen ahora, lo digo así, muy humildemente, yo creo que va a ser difícil, va a ser difícil que salgan de nuevo. Va a ser muy difícil. Lo último, me dicen que el presidente Boric quiere adelantar la Navidad en Chile. Ya. Arranco presentando a los que me acompañan esta noche. Pancho Arrego, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Bien, bien, Gonzalo. Al menos el movimiento feminista tuvo la decencia de guardar silencio. Al menos algunos se quedaron callados un ratito. Si lo sumamos a la falta de toma de decisiones por parte de Gabriel Boric, 48 horas sin tomar la decisión de remover al subsecretario Monsalve, uno dice, ¿quién le hace las comunicaciones a este gobierno? Pues no, porque hoy día nos van a querer hacer pisar el palito de cambiar el tema y de hablar de otros casos, ¿cierto? Y sabemos que todos los casos son igual de graves y sabemos que siempre hay que estar del lado de la víctima. Pero no deja de llamar la atención que en un caso, en 12 horas, detenido, de forma inmediata, y en el otro han pasado días y no hay ningún tipo de actuación. Pero al menos uno esperaría que por parte del gobierno, de los voceros, o de los representantes del oficialismo, hubiera alguna armonía en las declaraciones. Pero todo esto, parte articulado, no sé si se acuerdan, por Insulza, exsecretario general de la OEA, de eso estamos hablando, Insulza diciendo que él no se refiere a chismes. Eso dijo, senador de la República por Arica, que él no habla de chismes y que el gobierno no tiene por qué explicar la vida privada de una persona funcionaria. Estamos hablando del número 2 en el Ministerio del Interior, de Manuel Monsalve, el que se debe preocupar de todos nosotros, que el lunes 23 de septiembre, después de la fiesta larga, estaba curado. Y dijo que le daría mucho la cabeza y por eso no fue a trabajar. De eso estamos hablando. Lo de Antonio Orellana, yo creo que es una burla. Es faltarle respeto a las víctimas, a la ciudadanía. O sea, hay diferencias entre un violador portero y un violador subsecretario del Interior. Ambos potenciales, lo sabemos, porque falta una sentencia judicial. Pero la sola cuña ya es violenta. Eso es de verdad violencia. Esa es la violencia que están mostrando los personeros de gobierno. Y lo de Flavia Torrealba es una payasada. Si eso es, es una payasada. Deslizando que podría haber una tesis de montaje. Deslizando que en este caso hay dos víctimas. ¿Qué deslizando? Diciéndolo abiertamente, Gonzalo. Los dos podrían haber estado drogados. Flavia, ¿tú nunca has tenido relaciones sexuales en tu vida? ¿De verdad? Explícame cómo, por favor, vas a drogar a un hombre, lo vas a excitar y lo vas a obligar a que a través de la relación viola a una mujer. Por favor, explícame cómo. Muchachos, si no tienen nada que decir, si van a estar en contra de las víctimas, les doy un consejo gratis. Quédense callados. Y a la Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, ministra, renuncie. Usted no está preparada para su cargo. A usted el discurso feminista se le cayó a pedazo. Lo que a usted le correspondía era ser la voz. Y en este caso está siendo la defensora. Y cada cuña que usted da, revictimiza a la víctima. Eso es inaceptable para una ministra. Renuncie. Es inaceptable que usted siga en el cargo. Ahí está Pancho Rego junto a nosotros. Pancho, usted no me tiene que contar nada, ¿no? El juez. El juez. El juez. El juez. ¿Puede el juez o no? Sí, se puede. Ya. Sigo presentando a los que me acompañan esta noche. Junto a nosotros es el Ronaldo de la Política. Viene, no sé de dónde viene, pero viene de un lugar muy importante, muchachos. Junto a nosotros, y le quiero pedir que tenga mucho cuidado con los restaurantes, el destacadísimo Ronaldo de la Política, Pepe Toro. ¿Cómo está, Pepe? Buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gusto. Metió pintacha. Saludarte. Lo que pasa es que la aprendí a usted tanto tiempo... Si mañana no asume como Ministro de Justicia, no sé. No, gracias. Tanto tiempo viniendo al programa la aprendí a usted. Muy bien. De sus combinaciones, de sus trajes, de sus corbatas. Dije, bueno, es necesario variar un poquito y estar a tono de lo que es el conductor de este gran programa. Así que, por favor, un mínimo. Así que el aplauso es para usted. Muchas gracias. Muchas gracias por enseñar. Porque lo veo de muy buen ánimo. Siempre. El amor. El amor siempre hace bien y, efectivamente, eso siempre me tiene de buen ánimo. Pero también ha sido una campaña muy compleja, muy dura. Hay mucho resentimiento en la ciudadanía, con justa razón, ¿no? Hay una crisis institucional demasiado importante que tú relatabas muy bien al comienzo. Era Hermosilla, después Cubillo, después la situación del ex subsecretario. Claramente la ciudadanía tiene muchas razones para estar enojada con toda la política, ¿no? Y desde ese cuestionamiento es cómo entonces uno es capaz de responder a contribuir a tener un mejor país. Porque la cantidad de situaciones, de acusaciones, de denuncias, de cuestionamientos a las autoridades, creo que nos tiene que hacer reflexionar finalmente cómo salimos de esta. Porque creo que ninguno quiere un país donde cada vez es peor, donde no hay progreso, donde no hay desarrollo, donde no hay capacidad de que la gente crea en sus instituciones. Y a veces, con todas estas situaciones, más delitos, crímenes o situaciones más graves, uno tiende a decir, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la ciudadanía acepta? ¿Hasta cuándo aguanta? Creo que tenemos que reflexionar muy bien, quienes nos dedicamos a la política, cómo lo hacemos, cómo salimos de toda esta crisis institucional y cómo la ciudadanía vuelve a confiar en los partidos, en la democracia como vínculo de crecimiento y desarrollo. Ahí está, Pepe Toro, ¿cómo me la movió la pelota? Me la escondió y a para allá, y a para allá. La tiró al Estadio Azteca, ¿no? Una clase, ¿cómo esconder la pelota? Pum, fin, fin, fin. Si te terminó, estaría hace cero. ¡Qué maestro! Ya, sigo presentando a los que me acompañan esta noche, mi historiadora favorita, Magdalena Mervilá. ¿Cómo está, Mervilá? ¿Cómo está, Mervilá? ¿Buenas noches? Muy bien, pues, Gonzalo. Saludar a todos los del panel del frente, a los de mi panel y a todos ustedes en su casa. Primero quiero felicitar a Pepe Toro, que marca la diferencia, vistiéndose, pero impecable. Y yo creo que quiere marcar un poco la diferencia de lo que estamos viendo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Tenemos a una manga de personas haciendo la práctica más cara de Chile. Por Dios que nos ha costado caro. Nos costó caro el proceso constituyente y nos ha costado muy caro para todas las instituciones. Gente que no tenía ningún mérito ni ninguna capacidad dirigiendo al país desde la soberbia. Considerando que están en el Olimpo. Aquellos que gritaron, no más privilegio, hoy día consideran que no era un portero. ¿Cómo? Se supone que es lo mismo. Pero a ver, la ministra orellana, la cósmica. La verdad es que impresiona, impresiona en sus comentarios, impresiona en su hipocresía. Porque ella es la que rasgaba vestidura. Te creo, hermana. No, ahora no. Puede que aquí haya que investigar, pero la prudencia llama a entender que son autoridad. Y como autoridad muchas veces tienen que guardar silencio. Le han hecho muy mal al país. Porque cada vez que hablan, la dejan peor. Y ahí tomo lo que dijo Pepe. Cada día peor. Me acuerdo a la expresidenta Bachelet. Augurando lo que se venía para este país. Vamos de mal en peor. Y cada vez que abren la boca, se meten más en el barro. Básicamente, porque no solo no tienen los conocimientos. Sino tampoco tienen la cintura política y la experiencia. Y ojo, que aquellos que suponían que tenían experiencia, y si pensamos en la ministra del interior. Efectivamente, su soberbia es tan alta que considera que está más allá del bien y el mal. Y por lo tanto, los pecados, los errores, son del resto. Porque ellos no. Ellos pueden hacer lo que quieran. Los estándares son para el resto, no para ellos. Ellos son los que definen lo que está bien y lo que está mal. Sin duda, esto daña al país. Sin duda, esto mancha a las instituciones. Pero hay una cosa importante que recordar. Las instituciones están compuestas por personas. Y hay malas personas en las instituciones. Y las instituciones tienen que sobrevivir. Por lo tanto, este domingo, páseles la cuenta. Con un lápiz y un papel. No vuelva a votar por quienes no solo no son buenas personas y además no tienen los méritos. Vote en conciencia. Porque de usted depende que mejoremos la política. Hay que limpiarla. Que queden pocos, pero que sean buenos. Decía precisamente en su época, siglo XVI, en España, un ministro muy importante cuando hizo la, digamos, la limpieza de los monasterios en España. Bueno, igual que la limpieza de los monasterios, aquí hay que limpiar los ministerios y la política. Ahí está Magdalena Mervilá junto a nosotros. Sigo presentando a los jugadores de esta noche. Qué día, ¿no? ¿Cómo se viene esto? Me dice que ya está en segunda vuelta junto a nosotros. Candidato a gobernador por Atacama. El Sol de Atacama, Inti Salamanca. ¿Cómo está Inti? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo. Feliz de estar en la casa de Sin Filtro nuevamente. Me ha tocado este fin de semana recorrer la región. La verdad que una bonita experiencia. Estuve en la feria de Copiapó junto a Marcos Salinas y recorriendo. En Diego Dalmagro también con nuestro candidato al core, Pedro Naranjo. Y también me tocó la oportunidad de conocer hartas personas porque la feria de Diego Dalmagro, aprovecho de saludar a la comuna de Diego, ex Pueblo Hundido, se arma una fiesta el día sábado y también conocí muchas personas. Me pareció conocer a una persona bastante interesante que quiero nombrarla, a una candidata que se llama Karin Cañas Toledo. Me sorprendió su nivel de preparación. Quiero felicitarla. La verdad es que la idea es que vaya gente al Consejo Regional preparada. Pero Gonzalo. ¿Cuál es el periodo? Cañas. Cañas Toledo. Karin Cañas Toledo. Y aprovecho de insertarme dentro de lo que es el caso Gonzalve. Tal como yo condené en su momento el caso Macaya, hoy día no me cabe tener otra oposición de que condenar absolutamente lo ocurrido. La verdad es que es lamentable. Un funcionario público cuando toma conocimiento de un delito, su obligación, la obligación de todo funcionario público es poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos que revisten las características de delito y eso no ocurrió. Lo que debió ocurrir también fue haber acompañado desde el primer momento a la víctima para un gobierno que se dice feminista y no ocurrió. Por lo tanto, yo creo que tal como dice la Mervi, esto puede traer consecuencias electorales para el oficialismo y específicamente en mi región, en la región de Atacama, probablemente vaya a haber algún margen de fuga de votos respecto del candidato que pertenece al Partido Socialista. Así que estamos muy atentos a lo que está pasando. La serie de declaraciones desafortunadas, no solamente del presidente de la República, que en su declaración prácticamente se ha ido en culpa de un delito de encubridor. No para, le pedimos que se queden callados porque están de una declaración mala en otra. Hoy día se suman a la de Flavia Torrealba y la de Toti Orillana, que son realmente impresentables. Así que, eso Gonzalo. Yo quiero hacer un llamado muy concreto y muy específico a la ministra Antonia Orellana, a la ministra Carolina Toá y al presidente Boric. A la ministra Antonia Orellana. Mi llamado a los tres, pero a ella en particular es a pedir perdón. A pedir perdón por lo que ha dicho, a pedir perdón por lo que ha hecho y a pedir perdón por lo que no ha hecho. A la ministra Toá la invito cordialmente, de verdad, a pedir perdón por los 2.852 asesinados en Chile desde el 22 de marzo de 2022 cuando se sumiste al gobierno. En 956 días llevamos más de tres muertos por día. Y al presidente Boric, lo llamo también, desde la amistad cívica, a pedir perdón y a reconocer que intentó encubrir un delito de un alto funcionario de su gobierno. Solo cuando este gobierno sea capaz de pedir perdón por su falta, por su negligencia y por sus abusos, Chile va a poder dar vuelta a la página del que ha sido uno de esos episodios más oscuros de su historia. Bueno, saca teléfono, lo corretearon. Estuve en la feria acompañando a Vicente Martínez, candidato republicano para el Consejo Municipal de Santiago. ¿Y lo corretearon? ¿Cierto? Sí, bueno, es verdad que hubo varios que, sobre todo en la Feria Esperanza, que está en el Berrungay, que a veces tiene mucha gente de izquierda rabiosa, nos decían, no, nosotros estamos con el pueblo, váyanse de aquí los republicanos. Y es notable, porque los mismos que dicen que están con el pueblo, hoy día dicen que no es lo mismo si es que la violación la hace un portero del pueblo o si la hace un subsecretario, al que hay que creerle a él y no a la víctima. Pero bueno, ahí quedan las inconsistencias de la izquierda. Vino la vez pasada, gustó mucho, está junto a nosotros, candidato a alcalde por Santiago, es más de izquierda que Artes, me dice. Gaspar Ortiz, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, hola a todos los presentes. Bueno, primero quiero saludar a todos los que han apoyado mi campaña en Santiago Centro, a los compañeros del comando, a los miembros del Partido Comunista Acción Proletaria, y el Partido Humanista que han estado trabajando en la calle, o yo no tengo que salir corriendo con otros candidatos, y tampoco tengo que omitir mi presencia como desborde e irasi, que no van a las ferias porque la gente les tiene bronca. Como tampoco tengo que omitir mi presencia en los debates públicos que se han cancelado casi toda la televisión abierta, debido a la miserable actitud de desborde y de irasi. ¿Dónde está la candidatura popular de la izquierda de irasi en Santiago Centro? ¿Dónde está la candidatura de la seguridad de Mario Desbordes? Hoy día nosotros vemos esta situación de este guionismo casi como de hombre curado escribiendo la política nacional. Pero esto demuestra y sincera la podredumbre en la cual están las instituciones y los partidos institucionales. ¿Ya? Hace un tiempo atrás veíamos el caso Hermosilla, toda la compra y venta de tratas dentro de la Universidad de San Sebastián, que es una maravilla. Y hoy día vemos el caso de Monsalve, donde no he visto ninguna marcha con pañuelos verdes ni morados en contra de esta situación. ¿Qué le parece a usted? Bueno, la inconsistencia entre el discurso y el pituto público. Claramente, ahí está. ¿Ya? Pero nosotros, como izquierda ecologista popular, como pacto, venimos a desnudar esto. Independiente si vote por nosotros o no, porque aquí hay una cosa que es real. Aquí el baile de las elecciones es un baile de plata. Aquí el financiamiento es lo que manda. Porque también el financiamiento es lo que presiona a los medios de comunicación para no mostrar nuestras candidaturas populares en televisión. Ni tampoco en radio. Agradezco el programa Sin Filtro que podamos estar acá presentes. Aquí estamos acá. Pero esta es la situación real. Hoy día, que la vieja derecha nos hable de seguridad, nos hable de inmigración, ya nos hable de probidad y de corrupción, o que el gobierno no empiece a hablar de feminismo, de defensa de trabajadores y de la izquierda, es predicar con el cierre abajo. Porque esa es la situación. Es la inconsistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y ahí se ve lo miserable de la política que no se hace desde los principios. Se hace desde el bolsillo y el pituto. Y para eso nosotros estamos, para presentar una lista independiente de izquierda y popular por la refundación de Chile. Ya. Ahí está Gaspar Ortiz, mi último invitado el día de hoy, candidato alcalde por Santiago. Ya. Ahora, Euge, esto está súper movido. Aquí sale noticia cada rato, es como de no creer. Así que, necesito que me vayas ayudando porque yo sé que la pauta va a estar un poquito movida el día de hoy. A ver, vamos con esto. Orellana y trato del gobierno a Monsalve tras denuncia. No estamos hablando de un portero de un servicio público. Oye, la cuña mala, muchachos. Qué declaración más mala. Muchachos. Esto generó reacciones, y era que no, de desafortunadas y aberrantes, acrueles e inhumanas. Oposiciones talla contra Orellana, por dicho sobrecaso, Monsalve y Valdivia. Este comentario de Orellana desató la furia de los panelistas y el público, quienes vieron en sus palabras una clara falta de respeto y sensibilidad hacia la gente trabajadora. Tanto Orellana como Torrealba quedaron en una posición extremadamente vulnerable, siendo el blanco de críticas contundentes. La comparación fue vista como un reflejo de la desconexión del gobierno con los problemas de los ciudadanos comunes, y como una defensa absurda y elitista de un miembro del círculo político de la izquierda, protegiéndolo a toda costa pese a la gravedad de las acusaciones. En la conclusión, este episodio deja una imagen desastrosa de Orellana y su ministerio. El hecho de comparar a un subsecretario con un trabajador común solo evidenció la desconexión y el clasismo dentro del gobierno, mientras que la falta de acción concreta para ayudar a las víctimas demuestra que este supuesto gobierno feminista falla en su misión principal cuando se trata de uno de los suyos. La rabia de los panelistas, la viralización de estas declaraciones y la indignación pública subrayan que tanto Orellana como el gobierno de Boric están perdiendo rápidamente credibilidad. Este caso ha puesto de manifiesto que no se trata de un verdadero feminismo, sino de un feminismo selectivo que protege los intereses políticos y laborales antes que los derechos de las mujeres afectadas. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.